Adelante. Bien, y tenemos más o menos dos semanas para hacer dieta porque Mistura 2015 ya va a comenzar del 4 al 13 de septiembre en la Costa Verde y Mistura 2015 promueve la gastronomía artesanal, ya que va a ser la premisa de este año y lo que podemos ver es un delicioso helado de quinoa. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú 7.3. Coméntenos, ¿este helado cómo se hace? Es totalmente artesanal, ¿correcto? No hay necesidad de energía eléctrica, no hay necesidad de helado. Bueno, sí es un heladito rústico, artesanal, donde solamente necesitas un poco de ingenio y las ganas de hacer un buen helado, ¿no? Simplemente es la leche con la quinoa, tostadita, en la cual vamos virtiendo en el rodillo, que está previamente lleno de hielo, se ha llenado el rodillo de hielo y vamos vertiendo la leche con la quinoa, ¿no? Y el resultado es un helado muy nutritivo, delicioso. ¿Le vas girándose a acumular el helado? Sí, ahí se va acumulando el helado, ¿no? Entonces, y ya está listo para servir, ¿no? Entonces acá... A ver si nos puedes invitar un poquito, por favor. Un delicioso helado de quinoa desde Luna, Juana. Este punto, este punto. Claro. Este helado de quinoa es una frescura que alimenta, pues. Y este helado de quinoa yo no lo voy a comer, se lo voy a invitar a una persona muy importante, que es Doña Grimaneza. ¿Cómo está? Bienvenida a TV Perú. Ojalá le dejo este heladito de quinoa. Doña Grimaneza, déjeme decirle que su uniforme está precioso. ¿Tú estás listo con detalles? Sí. Cuénteme. ¿En qué va a consistir su participación en Mistura, Juana? ¿En qué va a consistir su participación en Mistura? En Anticuchos. Anticuchos, los típicos Anticuchos de Grimaneza. Ahora, su historia bastante es digna de contar también, porque usted empezó teniendo un puesto, ¿ok? ¿Y cómo así empezó? En la calle. Claro. En la calle. ¿Hace cuántos años estuvo este restaurante? Treinta y ocho años. Treinta y ocho años. Ya estoy en el restaurante, cuatro años ya estoy ahí. Está ahí en Miraflores, en Ignacio Merino, cuatro, seis, seis. ¿En el restaurante Panchita? No, Grimaneza. Ay, pero estará en la doña Grimaneza. Y ¿cuál sería el mensaje que le brindaría a todas las mujeres emprendedoras que también tengan su puesto en el mercado, su puesto en la calle, que vendan no solo Anticuchos, tal vez otra cosa, y que quieran progresar y que vean en usted un ejemplo? Bueno, el ejemplo que yo doy, que hoy pasado yo, es que vayan, conforme que van vendiendo, que vayan ahorrando, 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 hasta que puedan subir, subir su mercadería, los productos, lo que vendan, ¿no? Comida, cualquier producto que vendan, y así, poco a poco, se alejan, como dicen, ¿no? Y les consejo que hagan eso, porque es bueno, uno llega donde ha llegado todo, ¿no? Muchísimas gracias. La experiencia que he tenido en el comedor popular es que las cocineras de los comedores populares que están diseminados en todo el Perú no empezaron a hacer las recetas de hospitales, de cuartel que todos esperamos, no. Cada uno ha hecho la receta inspirada en su zona, con los insumos y productos de ese lugar. La cocina peruana, no solamente está consolidándoselo, sino que tiene un futuro inmenso, porque cada uno está entendiendo que lo que tiene por aportar, todavía está por darlo. No hemos llegado todavía a la meta, y yo auguro lo mejor. Son 420.000 visitantes que llegaron a Mistura 2014. ¿Cuántos esperan para el año 2014? Vamos a pasar el medio millón, porque la preventa me lo está diciendo. Y el comentario era casualmente que la preventa es fantástica. ¿Cuántas entradas han vendido hasta ahora en el momento de la preventa? 75.000. ¿75.000 entradas? Ya, hoy. ¿La preventa sigue? La preventa sigue hasta una semana antes, me parece que sí. La ventaja es que a los micureros que me están mirando, ven allá, a verse este momento. Y sobre todo los jóvenes, que nos han sorprendido, porque la mayoría de las entradas son para jóvenes. Gracias, fue Bernardo Rocarrey, presidente de Apega. Y no se olviden, el 4 de septiembre comienza Mistura 2015 en la Costa Verde.